Gente, miren, estoy en el aeropuerto de Reus, aquí en Cataluña, en Tarragona y les voy a mostrar un poquito la sala de embarque, miren, esta es la sala de embarque, digamos, de vuelos Bien limpiecitos los baños Vamos ya, pero adónde Gente, llegamos al aeropuerto de Reus, hasta que locura, miren, este es, estoy aquí más o menos en la zona de parking y para allá al fondo, Tarragona, aquí el aeropuerto, les voy a contar un poquito cómo es este aeropuerto Miren, este aeropuerto se ve tranquilísimo, lo que sí tiene un estacionamiento grande, tototote, y hay bastantes carros por lo menos se ven sus más de 100 carros Yo me he bajado por ahí, y ahí está, ve AENA, aeropuerto de Reus, aeroport Ahora vamos a entrar de acá Ahí está, ve Qué bonito se ve Ahí está, ve, vamos a hacer check-in aquí en Ryanair Gente, miren, ya pasé el control de seguridad y de drogas y todo y ahí está, ve, puerta 8, Manchester, vuelo 12-28 Ahí está, vamos a ir, puerta 8 Por acá No hay nada de gente, 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 miren, estoy en el aeropuerto de Reus aquí en Cataluña, en Tarragona y les voy a mostrar un poquito la sala de embarque Miren, esta es la sala de embarque, digamos, de vuelos entre, bueno, internacionales, ¿no? Ahorita voy a irme a Manchester Bueno, yo he entrado por ahí, salido por ahí de la zona de control Y, bueno, para acá están todas las salas Miren, sala 1, sala 2 3, 4, 5, 6 Más allá, yo salgo en la sala 8 Y está bonito, miren, hay gente que está ahí, bueno, esperando el vuelo Hay cargadores, miren, hay Chop Church Que es, bueno, cargadores, este Para celulares, computadoras Tienen estos puertos USB También hay para poner este Con este tipo de De entrada Que tienen que traer La de dos bolitas Y, bueno, está bonito Así que Está muy interesante Y, bueno, yo estoy acá sentado en una Esperando mi vuelo Que llamen Creo que todavía no llegué ni el avión Y miren, para allá Como han visto, hay unas, este Bueno, hay despensas donde se puede comprar, este Gaseosas, lo que sea Y también hay Unas tiendas Chiquito, como Duty Free Donde puedes comprar cosas Y la gente esperando Y, bueno, allá también hay un sitio para comer Comprar comida Está muy chévere Ahorita les Ahorita les Como les dije en el clip anterior Hay distintos pasos para Para poder venir por acá Y este aeropuerto Está más o menos A unos 20 minutos De Tarragona Que está por allá Al fondo Por allá está Tarragona Y, bueno Ya les contaré toda la lucra Aquí en el aeropuerto de Reus Están llamando ya La gente del vuelo de Manchester Allá Puerta 8 Tengo que ir Bien, limpiecitos los baños Miren, aquí están todos los viajeros Que se van a Manchester Manchester, gente Manchester Pero aquí también Están esperando por ahí Vamos a ver En 5 minutos Y se catarriza el avión Ya llegó el avión De Ryanair Ahí vamos a embarcar